El tiempo pasa y no te puedo olvidar El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento a todas horas Y aunque trato de olvidarte cada día te extraño más Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Y en mí no faltas velo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú al escucharla te acuerdes de mí Amo, me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo Y en mi loco desvelo, y le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú, al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti De mis ojos Está brotando llanto De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado De mis labios Está brotando sangre Mi derrota Mi derrota La tengo Sepultada Hoy me entrego De tus brazos Como en nadie Porque sé Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Te voy a enseñar a querer Te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos Está brotando llanto ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Música Eran las seis de la tarde Como que quería hacer aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano Yo joven e ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba a mi lado Me abraza casi llorando Y yo me sentía a morir Me dijo No tengas miedo Tú vete Yo aquí te espero Pero ve y busca Tú por venir Así pasaron los años Antes crucé el río bravo anado Fue algo que no olvidaré Poco después Fui en grado Pero también fui mojado Cosa que fácil no fue Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de huevos Torear la migra Para ganar dinero Pero estos tiempos malos ya se fueron Hoy tengo todo Le doy gracias al cielo Tengo a mi madre Y a una mujer que quiero Y sigo siendo Y sigo siendo Para mi orgullo De corazón ranchero Por ahora No se pongan tristes Mi nombre es Chava Romero Nacido allá por un cerro En tierras de mineral Estados de Sacatecas De Juchipilá Muy cercas a un lado De Contichol Difícil situación para un ranchero Que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés Con la bola de huevos Torear la migra Para ganar dinero Por ahora Por ahora Por ahora Por ahora Cuando un amor se va Es inútil olvidar Cuando un amor se va Nos deja herida el alma Cuando un amor se va Se va a darme la calma Cuando un amor se va Nos deja viviendo en sombras De un gran vacío en el alma Y muchas ganas de llorar Deja una soledad Y una tristeza en el alma Y ilusión y tiernidad Sin hacerse realidad Cuando un amor se va Nos deja una gran herida Difícil de olvidar Amarrándonos la vida Salud compadre Sabía que esto iba a suceder Y brindaremos por ese gran amor No hay por qué llorar Cuando un amor se va Corazón no esperes más Ese amor no volverá Es inútil esperar No hay por qué llorar Cuando un amor se va Corazón no esperes más Ese amor no volverá Es inútil esperar Cuando un amor se va Es inútil esperar Es inútil esperar Me encontraron tu retrato En la bolsa de mi saco Y después de reprocharme En mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Me dio mucho sentimiento Y aquí dentro de mi pecho El corazón me dolió Me encontraron tu retrato En la bolsa de mi saco Con desprecio Con desprecio los pedazos En la cara me aventó Sentí dentro de mi alma Lo mucho que te quiero De este amor tan verdadero Que a mi esposa se enteró Casi le dije llorando Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin ponerme condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Y que sabes aceptar Que yo pertenezca a las dos Casi le dije llorando Que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor Sin ponerme condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Y que sabes aceptar Que yo pertenezca a las dos Que yo pertenezca a las dos No puedo cruzar la frontera Ya conocí el camino No pude estar en mi tierra Volví a Estados Unidos Volví a cruzar la frontera Pero ahora sin Coyote Me gusta Estados Unidos Y además ya sé por dónde Y cuando ando en California Y sola y colorado Hay veces que me arrepiento De andar acá de mojado La nostalgia por mi tierra Me llega de vez en cuando Volví a cruzar la frontera Allá no pude aguantarme Me consume la tristeza Te diste ruido a acordar de la nostalgia Por mi tierra Te llega de vez en cuando Y cuando ando en California Y sola y colorado Hay veces que me arrepiento De andar acá de mojado Siento un nudo En la garganta Y quisiera Regresarme De andar acá de mojado De andar acá de mojado En un papel En un papel En una carta recogido Tengo estas letras Tengo estas letras Tengo estas letras Que donde quiera Que donde quiera de alcanzarme Que donde quiera de alcanzarme Como el destino de esta carta Tan desconozco Tan desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo le suplico Me perdone si no firmo Porque desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena Que aunque pone recetada Otros tan ricos Que pueden comprar los males Más son mendigos Y les falta en este mundo La bendición Y las caricias De una madre Le pinté un cuatro Al coyote Y me fui Para la sierra El coyote Era un bandido Nacé allá Por mi tierra Yo conocí desde niño Fuimos juntos A la escuela A las primeras lecciones Yo sabía Lo que intentaba Porque cantaba Canciones Peleando con su guitarra Y aunque tenía ilusiones Con sus ojos No lloraba Aquella noche de mayo No es todo Mi madre leña Pero yo Llegué a caballo Ya tenía ciudad Con ella Ya tenía ciudad Ajá Hablas con el coyote Cuando baje Cuando baje de la sierra Llegué a caballo Llegué a caballo La soldadura Llegué a caballo Ella del monte El Se agachó la cabeza Y se fue Cobardemente Llegué a caballo Pero como era el coyote Se volvió De repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Yo te coyote al tibón, que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo, me mataron tus traiciones Le pinté un cuatro al coyote Y me fui a la sierra Entre suspiro y suspiro, no encuentro el olvido Me está matando el querer Porque una ingrata perjura, que a mi alma tortura Me llene con su desvel Entre sollozo y sollozo, no encuentro el reposo Y lloro y canto a la vez ¿Por qué cantando mitigo, el duro castigo Que Dios me quiso imponer? ¿Por qué? Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué me tocó esta suerte? Que me han sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti ¡Qué cosa! ¡Así es la vida, hermano! Entre sollozo y sollozo, no encuentro el reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando mitigo, el duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué? Me tocó esta suerte, que me han sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Entre sollozo y sollozo, no encuentro reposo Me está matando el querer Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Aunque me llamen cobarde A mí no me importa nada Sé que no soy un cualquiera Aún me vive mi madre Si no yo ahorita no hubiera Como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Antes de que sea más tarde Voy a quitarme del vicio Adiós, 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 adiós Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós, adiós, adiós Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Adiós, los falsos quereres Florecita miniatura Botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan esos tiempos Que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo Encontrar una mujer Con los ojos bellos, bellos De esos que saben querer Además de lindos ojos Y mirada angelical Tengan labios rojos, rojos De esos que saben besar Florecita miniatura Botoncito de rosal Botoncito de rosal Botoncito de rosal Símbolo de mis amores Y de mi felicidad También esas golondrinas Que cruzan el ancho mar Me recuerdan esos tiempos Que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo En mi vida fue mi anhelo Encontrar una mujer Con los ojos bellos, bellos De esos que saben querer Además de lindos ojos Además de lindos ojos Y mirada angelical Tengan labios roco-rocos De esos que saben besar A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Te soñaba Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño Tan profundo es el amor Despierta mamacita Ya no duermas Despierta De ese sueño sed sedutor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Germanito! ¡Muchas! Despierta mamacita yo no duermo despierta de ese sueño sedutor sedutor Tomaremos copas llenas de licor Pero ay que sueño tan profundo es el amor ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Mamacita! ¡Ay, se volvió! Préndeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate declarate inocente declarate inocente a su lado tu orgullo y tus encantos y yo te voy a querer de todos modos porque soy superior con mi cariño al amor que te traiga entre todos si vas si vas si vas atrás del mar atrás del mar yo ahí te sigo si vas al cielo azul al cielo azul yo voy contigo préndeme fuego préndeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate inocente que triste que triste mi renal si vas atrás del mar atrás del mar yo ahí te sigo si vas si vas al cielo azul al cielo azul yo voy contigo préndeme fuego si quieres que te olvide méteme tres balazos en la frente haz con mi corazón lo que tú quieras y después por amor declarate inocente jajaja jajaja espera espera escucha esta canción pues será nuestra despedida es inútil vendita por entregar y por el tiempo ni y por el tiempo ni yo lo soy, es tan solo una farsa mentira, el amor que te tengo y que te doy. Estuviste un día mis esperanzas, esa imagen que tenía yo de ti, se acabaron ilusiones de mañana, me dejaste muy dolido el corazón, eso si que no mamacita, adiós cantando hoy te lo digo, me duele tanto que aun llorando estoy, ya no quiero ser tu amante, ni tu amigo, solo olvido, reclama mi corazón. Estuviste un día mis esperanzas, esa imagen que tenía yo de ti, se acabaron ilusiones del mañana, me dejaste muy dolido el corazón. ¿De dónde es usted, Vale? De Jalisco, compa. Pues a ver, vamos brindando, a ver cuánto me aguanta. Pues vamos brindando, compa. ¡Malucita! A ver, Jaliciense, hay que demostrarlo, que también saben hacerlo. Yo soy michoacano y lo quiero calar, a ver si arriesga el cuero. Con todo respeto, que le tengo amigo, nunca he tenido miedo. He pasado carros con más de cien kilos, y hasta Chicago los llevo. No lo tomé a mal, lo digo en verdad, por la propuesta que le hice. Por ser aventado, lo invito a tomar, y olvide lo que le dije. No hay ningún problema, acepto su copa, será para mí un honor. Tiene trayectoria, que es muy conocida, que vende por el mayor. Estamos bien quemados, nos dicen por ahí, por toditos los corridos. Esa es promoción, que siempre le dan, a todo aquel gallo fino. Y a noca de dura, es a toda madre, desde ahorita se lo digo. Por ser aventado, lo invito a tomar, y olvide lo que le dije. Por ser aventado, lo invito a tomar, y olvide lo que le dije. Por ser aventado, lo invito a tomar, y olvide lo que le dije. El misterio, que existía, en la celda veintisiete. Fue un alacrán ponzoñoso, que a los presos, daba muerte. Era el terror de la celda, ese maldito alacrán. Porque al preso que ahí entraran, muertos lo habrían de sacar. El gobierno de Durango, el indulto prometía. Al preso que ahí encerraran, no amanecía con vida. A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta. Y pidió que lo encerraran, en esa maldita celda. Pedro Rojas, era el hombre, al que le tocó su turno. De entrar a la veintisiete, para pagar, sus abusos. Y pidió que le concediera, un cerillón y una vela. Para alumbrar ese poquito, en esa maldita celda. Cerca ya, de medianoche, vio la alacrán traicionero. Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero. Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto. Pero le dice sonriendo, yo ya te gané el indulto. ¡Mamacita! ¡Mamacita! Como sombrero. Amorcito norteño, aquí está tu dueño, lo que te viene a cantar. Entre dos acordeones, para dos corazones, que se saben amar Si me miras borracho, si me miras tomando, por tu amor ha de ser Es que tú no conoces, no lloran los hombres, pero alguna mujer Cuando alguna mujer, se los mete en el alma Solo queda de ver, que la vida se acaba Amorcito norteño, si te robo tu sueño, al venirte a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero, sin poderte olvidar Mi chulita, ayer te vi, y mi corazón, la tía, la tía Cuando alguna mujer, se los mete en el alma Solo queda de ver, que la vida se acaba Amorcito norteño, si te robo tu sueño, al venirte a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero, sin poderte olvidar Que te olvidar Amor Yo también me desvelo, porque si te lo ha demain Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Y yo no quise escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme Ya no te quiero, yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brinda por ella No podía despreciarme Si era el último brindis Fue un bohemio por una reina Los mariachis cañaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Y no se encuentra Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Que yo toqué Que yo toqué Desde Zacatecas vengo Para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre A la que yo quiero tanto Desde Caldera aprendí Yo desde Jalpa a Cuchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Contitlan Donde por suerte he nacido Un abrazo a Cuchipila Donde fui feliz de niño A Querida, Zacatecas Los saludo con cariño Me voy Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde Zacatecano A nadie le busco pleito Y a todos les doy la mano En Corilos y Tabasco Lindas flores he cortado Que ya me iba al paraíso También dormí acompañado En Teo Grande y Frenillo No Chistlan y Zacatecas Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Contitlan Donde por suerte he nacido Un abrazo a Cuchipila Donde fui feliz de niño A Querida, Zacatecas Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde Zacatecano A nadie le busco pleito Yo a todos les doy la mano Yo se va a Zacatecano En la ciudad de Chihuahua Vive un muchacho valiente Él se llamaba Germán Generoso con la gente Vivía con un ejemplar Un caballón muy corriente Era de raza normal Su estampada Su estampada Daba tristeza No lucía espectacular Se lo ganó en una apuesta La él lo quería comprar Germán le tuvo paciencia Un vieja hermano necesita Pondos para una emergencia Pide prestado el dinero Y encontrado respuesta Cuando pasó por un pueblo Se enteró de unas carreras Llegó Germán con el pueblo El vuelo era su caballo Se burlaba todo el pueblo Al derrotarle formado Buscó en el arrancadero Donde salían los caballos Se escuchaba que el disparo La carrera comenzaba Eran quince los caballos Todos de muy buenas tapas Pero de todos el vuelo Fue el primero que llegaba Así sucesivamente Gano diez medallas de oro Aquel caballo corriente Y sacó a Germán del hoyo Y al güero toda la gente Le llamó el pata de oro Adiós, amor Adiós, amor Me despido Me despido de ti Te llevaré Te llevaré Siempre en mi pensamiento Espérame 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 Yo volveré Porque te quiero Espérame, mi amor Y regresaré Y regresaré Y regresaré Para quedar Siempre a ti Te escribiré Cada momento De donde estés Te lo prometo Te lo prometo Adiós, mi amor Y no te olvides de mí Que nuestro amor Que nuestro amor No se lo lleve el viento Espérame 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 Yo volveré Porque te quiero Ayer por casualidad Me encontré Aquella mujer Aquella que fue mi esposa Por todas las de la ley Hace un año Y a mí de paso Y a mí de paso Te fuiste con otro hombre Y todo por tu interés Mira que chico es el mundo ¿Dónde te voy a encontrar? En una famosa barra Del centro de la ciudad Del centro de la ciudad Y a mí de paso Y a mí de paso Te fuiste con otro hombre Te fuiste con otro hombre Y todo por tu interés Mira que chico es el mundo Mira que chico es el mundo Del centro de la ciudad Vendes caricias Y amores ¿A quién te paga mejor? 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 Son unos ojos tan primorosos ¿Qué ojos más lindos no he visto yo? ¿A quién pudiera mirarse en ellos? ¿A quién pudiera besarlos más? ¿A quién pudiera besarlos más? ¿A quién pudiera besarlos más? Gozando siempre de sus destellos ¿Qué ojos más bellos no he visto yo? Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con fernesín Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida Lo haría por mí No te adoro con fernesín No te adoro con fernesín Y yo les digo Que mienten, mienten Que hasta la vida No te adoro con fernesín 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 382 es el saldo de los muertos El fuego los consumió y sin velas en sus cuerpos Un acta de defunción alguien va a reconocerlo Los gritos desesperados de todos los familiares Por el mundo han circulado en busca de los culpables Y no los han encontrado ni por aire ni por mares Triste la muerte catralla Le mando mis condolencias a todos los parecidos Víctimas de emergencia Los delitos cometidos Hoy ni los jefes se encuentran Música 25 años de cárcel No se le olvidan a nadie Yo tuve que soportarlo por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma Por amor me procesaron Por amar con toda el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeyo Se la llevo de mi lado Carcel por vida Me dieron Entre un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia terminado Tu sentencia terminado Puro sufrir El licenciado me dijo Mi madre Mi madre te está esperando 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 Yo soy de los dos al hijo De aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy, ya me despido Adiós penal de la loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma De la heredota Maulipas Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida Porque me sobra valor Para sacarme esta espina Que me ha trabado tu amor Vivir contigo es inútil Tú no me supiste amar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Te fuiste sin regresar Por eso si es que te marchas No pienses en regresar Ya voy por otros senderos A ver si puedo encontrar Los brazos de otros que eres Para poderte olvidar Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada Que no se debía apostar Por eso cuando ganaste Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Paloma Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo Y te abrazo Y te beso Se estremece Mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma 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 Nadie te ama como yo Y te amara más que yo Paloma 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 Si tu sufres sufro yo Si tu ríes río yo Paloma 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 Desde que te tengo a ti, ya no me siento tan solo Paloma, paloma, nadie te ama como yo, ni te amará más que yo Paloma, 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 si tú sufres sufro yo, si tú ríes río yo Paloma ¡Ajá! ¡Qué cosa! En las cantinas te pasas la vida, con tus amigos tomando licor No te das cuenta que a tu pobre madre le estás causando un inmenso dolor La viejecita pidiéndole al cielo, pasa las noches sin poder dormir Amigo mío, ya deja los vicios, no seas sincero, no la hagas sufrir Yo ya no tengo el amor de mi madre Cuando era niño, un día la perdí Y ahora navego muy solo en el mundo Sin sus caricias, ay pobre de ti Por eso amigo, oye mis consejos, no seas ingrato, no la hagas sufrir Porque si un día te faltan sus besos, solo en el mundo te vas a quedar La muerte madre es puro y sincero, es el tesoro más grande que hay Pero los hijos nunca se dan cuenta, hasta que un día les llega a faltar Yo ya no tengo el amor de mi madre Cuando era niño, cuando era niño, un día la perdí Y ahora navego muy solo en el mundo Si sus caricias, ay pobre de ti Y ahora sí, ya me voy a mi madre En mi tierra, de California me despido yo Ya me cansé de vivir marginado Bajo la amenaza del mudre patrón Mi culpa es ser un indocumentado Que se ha acabado la vida en el fin Discriminados y siempre amolados No sé qué carajos hacemos aquí Subió la leche, la carne y los huevos La aseguranza, la renta y el pan La gasolina anda como calzones Pa' arriba y pa' abajo Por lo tanto tal que más da Adiós Alfredo, San José y Tulare Con tantas broncas no puedes vivir Ya se despide este indocumentado El sueño americano ha llegado a su fin Subió la leche, la carne y los huevos La aseguranza, la renta y el pan La gasolina anda como calzones Pa' arriba y pa' abajo Total que más da Adiós Alfredo, San José y Tulare Con tantas broncas no puedes vivir Ya se despide este indocumentado El sueño americano ha llegado a su fin La gasolina ha llegado a su fin Empezar a su fin Para que goces mi sufrir, para que veas lo que dejaste al partir Al marcharte con otro, ve, pregunta a todos si soy quien antes fui Cualquiera sabe lo bajo que caí, desde que tú te fuiste Aunque sea para reírte, de este tonto que está dispuesto a morirse Si no vuelves conmigo otra vez Ven, que noche a noche, mi corazón te llama Desde que faltas, se siente fría la casa, y ya ni el gorrón canta Que quiero comerte a besos, te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven, que noche a noche, mi corazón te llama Desde que faltas, se siente fría la casa, y ya ni el gorrón canta Ven, que quiero comerte a besos, te perdono todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven, que quiero comerte a besos, te perdono todo este mal que me has hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!